Y eso es el sonido de la cumbia Compactor Cumbia Ese verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 sí Ven, ven, te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 sí Ven, ven Ese verde que en tus ojos hay, solo los refleja el mar En mi vida se reflejará, y así me inspiro a cantar Un sonido, y el factor cumbia en acción Tus labios son dos corales He marcado y registrado yo, aunque los busque en el cielo azul Te juro nunca los hallaré Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Te quiero ver, sí, 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 sí